Se debatió bastante, se le cambió algunas formas en la redacción del articulado y hoy se aprobó ya con todo ese trabajo previo. Bueno, la aprobación fue unánime, así que muy contentos y es algo que representa una base de tranquilidad para los estudiantes y de certeza ante esta situación. ¿A partir de cuándo entraría en vigencia este proyecto? Eso va a ser una cuestión administrativa de la universidad, pero ya a partir de mañana va a estar la resolución. Tiene que ponerse en vigencia cuanto antes porque ya los mecanismos están acordados, salvo alguna cuestión técnica que tengan que trabajar las facultades con sus registros, ya estaría todo para que empiece a funcionar. ¿Estas modificaciones que se introdujeron hoy son simplemente de forma? Sí, sí, sí. En los sistemas, sí, particularmente hay que pedir una aplicación para cada facultad al Cial, a la UTI, que es la que maneja el sistema de información de los estudiantes, para que figuren los estudiantes que se van a anotar de manera condicional a ciertas materias hasta que puedan rendir. Pero, bueno, y en el resto del cuerpo del proyecto y de la resolución tiene cuestiones importantes de índole académico y política que se reglamentan y que se ha acordado reglamentar para todas las facultades, así que, como te decía, es muy positivo.